¿Cómo están gente de Youtube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estamos en como podría decirse en mi primer serie de Minecraft porque te he dicho con un amigo que aquí está que su canal lo van a tener abajo en la descripción, se llama Soul336, a ver vamos a decirle que salude listo le voy a decir perdón porque se va a molestar en este video quería llamarle pero me dijo que todavía no habláramos y pues para hablar bien pues no estaré escribiendo porque quitaría mucho tiempo y pues le voy a preguntar que si vamos a empezar a hacer la casa o como empezamos voy a mover esto hacer la casa a ver que me responde a ver que me responde ok le voy a decir que lo voy a seguir ok te sigo bueno chicos lo primero que se tiene que hacer en Minecraft es obvio yo digo que todo ya todos lo saben ¿no? que es recoger madera juntar comida bueno no importa bueno a lo mejor es un poquito aburrido o no sé para muchos a lo mejor a muchos les gusta el Minecraft o no sé no sé bueno veras esperme me molesta tantito la silla bueno la silla no donde estoy sentado ahorita veras esperme o no o no jules y bibert 336 ya hice mesa no venga no Bueno chicos, ya estoy acá Aquí de vuelta es que... Cuchinero este empieza a aportar Bueno Vamos a ir con mi amigo Tengo un hacha Oye, una espada Que bien Bueno Vamos a empezar a hacer la casa ahorita En unos momentos chicos Disculpen que me haya ido un ratito Pero Me estaban hablando aparte Y que no me podía sentar bien Bueno, le voy a preguntar a Soul Que si vamos a vivir juntos O vamos a vivir separados Bueno, es la primera serie que hago con un youtuber o algo así pues O suscriptor o algo así Si les gusta Díganmelo en los comentarios Ok, le voy a poner Bueno, pues entonces como vamos a vivir separados Voy a hacer mi casa de esta madera Que me gusta mucho No la voy a hacer de esta madera La voy a hacer de piedra Pero con esa madera de piso Porque la verdad me gusta mucho Como se mira esta madera en el piso A ver Perdón si no se juega mucho Minecraft o eso Es que la verdad no lo juega mucho Que digamos Mucho, mucho Que digamos Que me gusta la que bruto Que lo juega mucho O no ¿Qué me vas a dejar? A ver Me vas a dejar una Un pollo Un pollo muy bueno Lo voy a hacer Vamos a decirle gracias Gracias Cerebor 1234, gracias Vamos a Bueno, como pueden ver Esta es mi skin Todavía no tengo skin personal Pero Me quiero hacer una O no sé A ver como le hago Pero quiero hacerme una skin personal Esa skin es para Otras cosas Que no les voy a decir Que no las quiero Spoilear Pero ya muy pronto Vendrá también Ese skin Vendrá de algo Muy especial Pero bueno Si casi no hablo En este video Es que No es que no No pueda hablar Sino que O no sepa que decir Pero es que quiero Que ustedes disfruten El juego Y pues eso A ver Si me notan un poquito Nervioso es por lo mismo Porque es mi primera serie Pero bueno Vamos a rejuntar más madera Porque Ocupamos mucha madera Mucha 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 Este lo acabo de agarrar ahorita Bueno Vamos a ver Vamos a escoger un lugar Para hacer nuestra Se está haciendo de noche Le voy a decir que no Porque no encuentro ninguna No Se está haciendo de noche Vamos a morir No puede ser No puede ser Vamos a Irnos al lado del lago Es más Vamos a ir con Soul Para Ver Si el tiene camas O algo así Estar con el No por si Me quieren matar O algo así Porque Casi no No me sale jugar Muy bien En este juego Bueno Le voy a preguntar Que si puedo vivir En frente de el Puedo vivir En frente tuya Pero no sé Si se mire mucho Chicos Es que la verdad Yo no miro nada Saben que Yo me voy a hacer Un hoyito Para acá Para abajo Bueno Sé que Tengo mucha madera Para hacerme un pico Pero No me lo voy a hacer Hasta que amanezca Aquí ya es piedra Bueno Bueno Creo que aquí Voy a estar seguro Me repugno Cuando se hace noche Porque si no tengo Nada de hecho Muero Instantáneamente Me puedo morir Y pues No queremos eso En el primer capítulo De nuestra serie La serie se va a llamar Noobland O algo así Voy a preguntarle Pero primero Me voy a meter a su casa Porque Porque si no Me va a llevar La chingada Perdón Por las palabras Voy a hacer La casa más grande Para que vea que Pendejo Perdón por la palabra Pero Es que se puso Enfrente Y pues Así no se costea El asunto Bueno Bueno digo que así Uy Le voy a hacer Unas puertas También para que No se nos metan Los Los zombies Y nada de eso Eh What the fuck La verdad chicos Que no miro Nada Esperen Espérenme Creo que no tengo El brillo Aquí en la Si Si lo tengo Bueno Pues ya tengo Una puerta Para estar Aquí adentro Refugiarnos A ver Cuando pues Así Para no morir La primera Noche No se que está Haciendo ahorita Este vato Schultz El Diver Trescientos Treinta y seis Lo llevamos Schultz El Diver Trescientos Treinta y seis De manera Schultz El Diver Trescientos Treinta y seis Madera Tengo Cuarenta y seis De Tengo tres stacks Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! Se me salió Chicos ¡No! Ay No puede ser Maldita sea A ver Vamos a unirnos Otra vez No sé No sé La verdad Por qué Se me Ha salido Pero pues No sabría Ni explicarle Yo tampoco Porque no sé No sé por qué No sé por qué Se me ha salido Así que Vamos a ver No No puede ser No puede ser Aquí estoy ya Uy Le pegué Tereco 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 ¿No hablo o qué? ¡Eh! Se me volvió a trabar. No puede ser. No sé qué está pasando, chicos. Quizás se le laggeó y se le salió del mundo, no sé. Pero si se le fue así, se me está saliendo a mí también, no sé por qué. Verán, voy a pausar.